Quisiera ser el canto que te anima Quisiera que me hablaras cuando callas O al menos ser el nudo en tu garganta Quisiera ser la silla que te aguanta Tu zapacón de besos escondidos Y prender el alba y amasar la noche Y salir contigo disfrazado de horizonte Quisiera y tantas cosas más quisiera Quisiera y tantas cosas más quisiera Quisiera ser el asa de tus ojos El calcio que te dan tus vitaminas Tu ruta cuando cruzas la neblina Y el cordón umbilical de tus zapatos Y contar contigo y doblar las calles Y sembrar guayabas y abonar con tus detalles Quisiera y tantas cosas más quisiera Quisiera y tantas cosas más quisiera Quisiera y tantas cosas más quisiera Quererte y hablarte mi vida quisiera Quisiera y tantas cosas más quisiera Tenerte en mis brazos y amarte Y prender el alba y amasar la noche Y salir contigo disfrazado de horizonte Quisiera y tantas cosas más quisiera Quisiera y tantas cosas más quisiera Quisiera y tantas cosas más quisiera Toda la vida ver tu sol Quisiera y tantas cosas más quisiera Con tu cariño crecer y prender el alba Y amasar la noche Y sembrar guayabas Y soñar con mil derroches Quisiera y tantas cosas más quisiera Quisiera tenerte conmigo Quisiera y tantas cosas más quisiera Vivir con tu brazo de abrigo Quisiera y tantas cosas más quisiera Quisiera y tantas cosas más quisiera Quisiera y tantas cosas más quisiera